Eduardo Alatrista, titular de la Fiscalía de Derechos Humanos e Interculturalidad, mencionó que desde octubre del 2023, mes en el que entró en función ese despacho, la carga procesal se basa en casos de discriminación y desapariciones forzosas. La que viene funcionando desde el 17 de octubre del año 2023. Concretamente los casos que ya han ingresado dentro del marco de nuestra competencia y especialidad, sobre todo son los delitos de discriminación, que forman parte del compendio de los delitos contra la humanidad, en los cuales esta Fiscalía asume competencia. Asimismo, hay delitos propiamente que han afectado a derechos humanos, que han sido derivados de forma reciente del Departamento de Apurima, que implican casos de desaparición forzada, que han estado siendo asumidos por Fiscalías de Derechos Humanos en esa localidad que ya venían funcionando años atrás, ¿no? Concretamente. ¿Esto no es en el marco de las protestas? No, por resolución de Fiscalía de la Nación existe un equipo especial de fiscales que está asumiendo los casos de víctimas contra las protestas a nivel nacional, EFICAVIP es la denominación, la cual están desarrollando su labor en la ciudad de Lima. En cuanto a las protestas que surgieron durante los primeros meses del 2023, el fiscal mencionó que por disposición nacional todos los casos suscitados en regiones han sido derivados al despacho de Lima. De ello no tenemos conocimiento, básicamente nosotros acatamos las disposiciones superiores en las que por resolución de Fiscalía de la Nación han determinado que sean de las diferentes regiones que se estén enfocando en este equipo especial hasta nueva disposición. ¿Ni un caso advertido de las protestas tiene su despacho? No, porque por competencia todas han sido asumidas desde el inicio por dicho equipo especial. ¿Y los detenidos de PISA, de la comunidad, de EFICAVIP, tampoco del tono? No, porque el marco de las competencias no determina abocarse, digamos, a procesados por diferentes delitos. Básicamente personas que hayan podido ser víctimas de cualquier, quizás, abuso dentro de lo que viene a ser el actuar de agentes estatales. Finalmente manifestó que la fecha ingresó 17 casos ante este despacho. No obstante, aseguró que una vez se conozca de la función de la Fiscalía, aumentaría el número de investigaciones. Tenemos conocimiento público, quizás hechos van a salir o van a surgir conforme también la población tenga conocimiento del funcionamiento de esta Fiscalía y que también se le pueda dar la debida comunicación de qué implica los derechos humanos y en el marco de la protección de esta Fiscalía Penal. A raíz de la creación de su Fiscalía, ¿ha salido voces indicando que esto sería con la finalidad de criminalizarla? No, por el contrario, propiamente la razón de esta Fiscalía es el cautelar los delitos contra la humanidad. Genocidio, tortura, desaparición forzada, manipulación genética y los delitos de discriminación que esos delitos sobre todo son los que ya han venido haciendo denuncias a la población y estamos haciendo acciones de investigación. En esta primera labor que han realizado, doctor, ¿cuántos casos ya tienen en la Fiscalía? Hasta el cierre del 2023 tenemos 17 casos que han ingresado a la Fiscalía. ¿En su mayoría pocos? Son, perdón, en su mayoría son discriminación y son tres casos propiamente de derechos humanos. Bien, amigos, 8 y 30 de la mañana hemos escuchado las declaraciones del fiscal Alatrista, quien está como titular de este despacho de la Fiscalía de Interculturalidad y, por supuesto, también que se va a encargar de investigar las denuncias de derechos humanos, vulneración a los derechos humanos que se pueden estar registrando en nuestra región. Recordarles que esta Fiscalía recién ha entrado en operatividad a partir de octubre del 2023. En ese entonces, la fiscal Patricia Benavides llegó a nuestra ciudad, creó este despacho con el objetivo de que se pueda, de manera, vamos a decir, especializada, indagar estas denuncias que se presentan por parte de los ciudadanos. Desapariciones forzosas que están advirtiendo, también casos de discriminación y, sobre todo, ese tema de las protestas, qué es lo que están dejando las protestas y de qué manera se están vulnerando los derechos. Entendiendo que aquí en Cusco tenemos también dos casos importantes que deben de ser investigados y esclarecidos, la muerte de Remo Candia y Rosalino Flores, cuyos casos están siendo investigados en la capital de la República porque, repetimos, hasta octubre del año pasado no teníamos esta fiscalía. Hoy por hoy, claro, si es que se registran algún tipo de denuncias de vulneración a los derechos humanos producto de estas protestas o manifestaciones, va a ser esta fiscalía quien tenga que realizar las indagaciones correspondientes. Pero, en tanto, queremos también recordarles que hay investigaciones que se están desarrollando a un año. Estamos próximos a ese 11 de enero donde se registró un enfrentamiento entre efectivos de la policía y manifestantes en la avenida 28 de julio. Y vamos a hablar de este tema también especial porque es uno de los casos, el caso de Rosalino Flores, uno de los pocos casos que se está investigando en nuestro país. Tenemos más de 40 muertos producto de los enfrentamientos entre efectivos de la policía y manifestantes. Y solo el caso de Rosalino Flores ha salido, vamos a decir, a la luz y tiene ya incluso una determinación de prisión preventiva contra el presunto autor de su muerte. Nos referimos al efectivo de la Policía Nacional del Perú, Joe Torres. ¿Por qué se investiga de manera celera y por qué este es el único caso prácticamente que está avanzando en cuanto a pericias y diligencias? Es porque se cuenta con un video. Vamos a ir, por favor, Mayli, con este video. Y les queremos contar que se ha determinado prisión preventiva para este efectivo policial porque este video que ustedes van a ver en sus pantallas, en definitiva, ha marcado y es la prueba contundente que ha utilizado la Fiscalía para poder determinar que un efectivo policial disparó prácticamente a matar contra el manifestante Rosalino Flores. Más de 30 perdigones es lo que había...